Ya han pasado varios días desde que subí el último video, que fue donde les compartimos la reacción de nosotros al enterarnos que por fin Dios había hecho el milagrito, que todo el trabajo que había realizado el Dr. Javier con nosotros había dado sus frutos y que por fin teníamos una prueba de embarazo positiva después de tantos años deseando tenerla. Pero no he subido video contándoles toda la experiencia que vivimos ese día, cómo fue que nos enteramos o por qué la hicimos, así es que hoy quiero compartir esos detalles con ustedes. Aprovechando que estoy en reposo total, no me puedo levantar de la cama más que para ir al baño, me estoy cuidando lo más que se puede siguiendo todas las indicaciones de mi doctor, porque pues queremos que primeramente Dios, este embarazo llegue a su término y que todo salga bien, ¿no? Pero bueno, déjenme el chismeo. Resulta que a mí no me tocaba hacerme la prueba ese día, que me la hice, que fue el domingo 6 de agosto. Yo me la tenía que hacer el día 7, la de orina, y el día 8, la de sangre. Pero el doctor toda la semana estuvo bien pendiente de mí, preguntándome cómo me sentía, cómo iba, si había algún síntoma, si había algún cambio en mí, cualquier cosita. El doctor siempre ha estado muy, muy pendiente. Es algo que le voy a agradecer toda la vida, que siempre está al cuidado de cada detalle de sus pacientes. Y recuerdo que el sábado, el sábado 5, me escribió y le dije yo a él que si era normal que sintiera un cólico muy suave. El doctor se preocupó, me preguntó si era un cólico fuerte como el de la menstruación. Yo le dije que no, que era un cólico muy distinto, pero muy suavecito el coliquito que sentía, pero de todas maneras el doctor no se quedó tranquilo. Me dijo que estuviera tomando lo que era la butiliocina y me dijo, con ganas de que te hagas una prueba ya, pero mejor hay que esperar para el día que toca, para que ya salga el resultado mejor. Pero al día siguiente, el domingo por la mañana, me mandó un mensaje, él preguntándome cómo seguía, si los cólicos seguían o se habían quitado. El lapso que estaba hablando con él me dijo, ¿sabes qué? Hazte la prueba, pero ya. Y yo, plebes, me aterré, no les voy a mentir. Yo a lo largo de los 14 años le agarré mucho miedo al tema de las pruebas de embarazo, porque fueron muchas las pruebas que me hice. Algunas con el conocimiento de mi esposo y otras yo me las hacía escondidas cuando tenía un día de retraso, dos días, que era algún descontrol hormonal. Y yo le agarré mucho miedo, mucho terror a estar viendo esos negativos en las pruebas. Cuando el doctor me dijo eso, el corazón se me aceleró a mil. Me levanté, no le dije nada a mi esposo, me salí al patio atrás y empecé, fue a llorar y a llorar y a decirle, Dios mío, estoy aterrada. No quiero hacerme la prueba, tengo mucho miedo del resultado. Por favor, ayúdanos allá, no quiero pasar otra vez por una decepción más, por favor. Fue algo bien fuerte. Y me regresé y ya le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me dijo el doctor que me haga la prueba de ya. Y pues sí, nos levantamos, fuimos a la farmacia. En el lapso que íbamos ahora a buscar la bendita prueba, el doctor estaba ansioso, igual que nosotros. Me mandaba mensajes de, ya está la prueba, ya te la hiciste, ya la tienes. Y yo, doctor, espéreme, ya casi. Y fue algo bien increíble, plebes, porque me pasó algo bien curioso. Y de los mismos nervios, no podía hacer pipí, no me salía y si no había orina, ¿cómo rayos me hacía la prueba? Les dejo clips de ese día. Mi doctor se puso bien ansioso, igual que nosotros, y me pidió que me hiciera la prueba antes de la fecha. O sea, me tocaba mañana la de orina y me dijo que me la haga de una vez hoy. Estamos a domingo 6 de agosto. Pero resulta que fui y compré la prueba. Y de los nervios, no puedo hacer pis, no me sale y he tomado mucha agua. Acá del esposito también, todo nervioso. Tú no puedes mirar, yo no puedo dejar de mirar, te va a darlo. No sabemos ni qué pensar, o sea, él anda haciendo pis de más y yo no puedo de los nervios. He tomado tanta agua y nada más no me sale. Y si no me sale, ¿cómo rayos me hago la prueba? Un recurso. Para ver si me dan ganas de comer hielo. No puedo creerlo. Estoy bien nerviosa. Dice Beni que estoy como las vacas, que las vacas... ¿Por qué, amor, era? Cuando se estresan o no se asustan. Ah, que cuando se asustan o se estresan o no dan leche. Así voy a estar yo, pero con los orines. Ay, no. Fue un caos eso. Pero al final pues logré hacer y pues ya me pude hacer la prueba. Algo impresionante que sucedió fue que normalmente uno pone la prueba en la orina y se tiene que esperar unos tres minutos para que aparezca el resultado. Plebes fue algo bien increíble porque apenas puso, agarró la prueba mi esposo, la puso sobre la mesa. Cuando se quedó el viéndola y empezó a marcarse la crucecita al instante. O sea, ni siquiera esperó los tres minutos que se supone debes de esperar. No lo podía creer. Empecé a ver la reacción de mi esposo. Aquí se las dejo. No. No. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde hubo una cruz? Amor de novia Amor de novia Amor, si Amor, si Si, si amor Si, mi amor Si, mi amor Si Fue lo más emocionante Lo más hermoso que hemos vivido en años Les puedo decir que Este 6 de agosto hasta este momento Ha sido el mejor día de nuestras vidas Es el día en el que Por fin Dios nos concede Este milagro de poder Estar pues esperando Bebecito o bebecita o bebecitos No lo sé Pero estamos muy agradecidos Y muy, muy, muy felices con esto Automáticamente ese día El doctor me mandó A reposo absoluto Te vas a la cama No cocina, no aseo Enfocados totalmente en el embarazo Y vine y me acosté Ya no me dejaron hacer absolutamente nada Y pues tengo toda la semana Aquí acostada sin levantarme El día de ayer me llevé Un pequeño sustito Porque hubo un poquito de sangrado Y me aterré O sea, me puse histérica A llore y llore del miedo Pero rápido le marqué a mi doctor Le avisé la situación Lo que estaba pasando Y él como siempre Súper atento Al pendiente de cada detalle Pues rapidito Me pusieron una inyección más Y pues estoy en reposo total Ahorita no me puedo levantar Ni siquiera sola Para ir al baño Me están ayudando en todo Gracias a Dios Mi mami se está haciendo cargo De todas las comidas Le está haciendo los lonches A mi esposo Me manda la comida en las mañanas Con mi papá De todo el día Mi papá está yendo y viniendo Mi hermana viene Y me ayuda a limpiar la casa Junto con una de mis sobrinas Y otra de mis sobrinas De hecho ayer ya se empezó A quedar aquí conmigo Ahorita también se va a quedar Todo el día aquí conmigo Y así pues Todos están pendientes Todos súper emocionados Hay algo que yo No me imaginé Y es el impacto tan grande Que iba a causar La noticia del embarazo De nosotros Ante la gente Que está a nuestro alrededor Conocidos y desconocidos Familiares Amigos Conocidos Y personas que ni siquiera conozco Pero que han seguido Nuestro proceso Por los videos Pues me han escrito Palabras tan hermosas Deseos tan bonitos Para nosotros Y créanme que yo estoy Súper emocionada Leyéndolos Y les agradezco Muchísimo Muchísimo Todos sus mensajitos Todas esas palabras Tan bonitas Y lo principal Que agradezco es Ver la alegría Que sienten ustedes También al ver Que por fin Pues se hizo realidad Nuestro sueño De que tengamos Esos bebécitos Aquí en la panza Que estemos esperando Por fin Pues un bebé O dos No sé cuánto Vayan a ser No sé si es niño O niña No sé Pues es muy pronto Todavía Pero estoy muy Muy emocionada Muy feliz Gracias por todos Sus mensajes Por todas sus palabras Gracias por sus oraciones Si tienen en su corazón Todavía seguir orando Para que esto Siga adelante Bien Sin complicaciones Que ya no vuelva A haber ningún tipo De sangradito Y que pueda tener Un embarazo Sano Totalmente Para poderlo disfrutar Yo no sé Si va a ser El único embarazo Que voy a tener Y créanme Que yo quiero disfrutarlo Al cien por ciento Pero pues Todo está En las manos de Dios Así es que Quería compartir Todo esto con ustedes Yo sé que después Del video De la prueba de embarazo Ya no subí nada más Pero es por eso Porque no me la he pasado Más que acostada Sin hacer nada Sin moverme Porque pues obviamente Tenemos que Extremar precauciones Extremar cuidados Y como me dicen muchos Exageren los cuidados Mejor Pero para que todo Este bien Y bueno Hasta aquí vamos a dejar esto Voy a ver si me animo Así acostada Que tiene Estar haciendo transmisiones Para irles compartiendo Cómo va el tema De mi embarazo Cómo lo voy viviendo Si ya fueron parte De todo el proceso De la búsqueda De lograr Un embarazo Pues van a ser parte También De todo este proceso Del embarazo De cómo se da Son los tíos virtuales Dice mi esposo Así es que Gracias por acompañarnos Ya el martes Tengo el primer ultrasonido Así es que Obviamente Se los voy a chismear Todo Y bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Cuídense mucho Les mando besos Y abrazos enormes Y nos vemos No sé si mañana En un en vivo O en otro video Pero nos vemos pronto